Hay momentos que son vividos con tanta intensidad y alegría que quedan grabados para siempre. Ojalá que cada día vivido en el jardín se transforme en un día para recordar y emocionarse. Dando inicio a este acto de apertura del ciclo lectivo 2013, invitamos a un alumno de cada sala para alisar la bandera del patio de nuestra institución. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Belkis Garza, soy la directora reorganizadora de este jardín. Hace tres años que estoy aquí. Junto con nosotros está la docente Silvia Giller en la sala de cinco años del turno mañana. Viviana Miquel Riel en la sala de cuatro del turno mañana. Y Andrea Garillo con los más pequeñitos que se estrenan este año en las salas de tres de maternidad. Desde ya decirles gracias, familia, por elegir esta institución y confiarnos a sus hijos, que son el tesoro más grande que tienen en su casa y que nos lo confíen a nosotros para la educación. Eso es para nosotros algo muy halagador. Les pedimos que, así como hoy, acompañen a sus hijos en todo el año escolar, en cada actividad, en la sala, junto con lo que tengan planificado las señoritas, siempre estén presentes. Para los chicos es un margen de seguridad y de confianza ver el trabajo de familia y docentes. También decirles que las puertas de la dirección están siempre abiertas para lo que ustedes necesitan, para cualquier inquietud que ustedes tengan. Se acercan y lo charlamos. Para eso estamos, para tener lo mejor para la educación de sus hijos. A los muy pequeñitos, buenos días que se levantaron temprano hoy para venir como todas las mañanas van a venir al jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!